Los rumores se acabaron en torno al futuro del mexicano Héctor Herrera. El presidente del Porto Pinto, Da Costa, confirmó a Oyogo que el tricolor no seguirá en el club la próxima temporada y aseguró que ya están en busca de su reemplazo. ¿La razón? Da Costa explicó que el equipo no tiene las condiciones financieras para cubrir el salario que solicitaba el jugador, quien exige un incremento de más del doble de su sueldo actual. Aún así, lamenta no poder retenerlo. Herrera arribó al cuadro luso en 2013, donde su entrega ha sido invaluable, así lo señaló el directivo y a pesar de la salida inminente del ex de Tuzos, Da Costa está agradecido por convertirse en referente a los dragones. Finalmente, compartió que ya analizan a los próximos candidatos que sustituirán a Herrera, así como otras bajas que sufrirá el equipo en el próximo verano. No obstante, precisó que el único problema que tiene es con Iker Casillas, quien renovó contrato pero no podría seguir con el equipo por sus problemas de salud. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.